Ahora me lo han concedido a mí y he sabido que la primera actriz que recibió un goya de honor fue Rafaela Aparicio. Y ruego a la actriz Rafaela Aparicio que suba al escenario. Qué cosa por linda sacáis, que una a su edad se ve así agasajada. Me emocionáis. No vas a poder con el premio. Creo que este pesa más que yo, ¿no? Si no puedes, te ayudo. ¡Madre mía! Yo tuve la suerte de trabajar con ella en muchísimas películas, en muchas ocasiones. Y luego le pasó una cosa a Rafaela Aparicio que le ocurrió también a Tony Leblanc. Primero le dieron un goya de honor por toda su carrera y después le dieron un goya como mejor actriz protagonista años después. Y el premio de la Academia este año va para Rafaela Aparicio por el mar y el tiempo. Enhorabuena, Rafaela. Era su segundo goya, pero Rafaela Aparicio en esta ocasión, en 1990, no pudo recogerlo. Se recuperaba de un accidente que se produjo mientras trabajaba en la obra de teatro Mala Hierba. Fueron muchos premios los que consiguió esta gran cómica en su larga y exitosa carrera como actriz. Me llamo Rafaela Aparicio, soy actriz, ya sabéis, madre, madre de familia, algunos hijos, soy un poco graciosilla en el escenario. Yo estaba estudiando y me dijo mi padre, ¿tú te has mirado al espejo? Digo, yo soy papá, soy feucha y medudilla. Dice, ¿y qué vas a hacer tú en un escenario? Digo, pues hacer reír a la gente. Dice, no, no seas loca. Digo, pues sí, papá. Madalena, Madalena, no, no, no es de portador, porque puedes arruinarte si no controlas la inflación. Yo de siempre mi afición es el teatro y empecé en el teatro porque era el teatro. Pero al llegar a Madrid ya vi que era fácil también hacer cine. Entonces en cuanto me salió la primera película de cine que pude hacerla hice. Yo he tenido la suerte de todo lo poquito o mucho que he hecho en el cine, hacerlo siempre con figuras muy buenas, grandes actrices y grandes actores. Trabajé mucho con doña Rafaela Paricio, una gran compañera, una gran mujer de la que aprendí, de la que aprendí muchísimo también. Me dan esos personajes que para mí resultan muy fáciles, o sea que parece que estoy hecha para hacer esas cosas. Vino la familia Martínez y fueron cuatro años de chacha. Que la casa de los Martínez nos dio luego mucho trabajo a Florinda y a mí. A mí ha sido, más que compañera y amiga, es una parte de mi vida, con decirte que mi madre tenía celo de la faena. A mí me quieren muchísimo mis compañeros, es que me lo han demostrado muchísimas veces. Y nunca le ha hecho una faena a nadie. Nadie me ha hecho nunca a nadie una faena. Fueron dos años con una persona maravillosa y con una actriz espectacular, con un olfato para el gag como pocas personas he conocido. ¡Ay, loco! ¿Pero por qué se para la... La voy a matar, vieja locata. ¡Menos lobo! ¡Y no olvide que ha sido miliciana! Yo trabajé con Rafael Aparicio en tres funciones, así seguiditas, que fueron Mala Hierba, la abuela Echa Humo y Viva el Cuponazo, creando el mismo autor de Itzaba. Entonces, Rafael era una actriz tremendamente generosa con sus compañeros, generosa como persona, tenía una casta y una energía que era apagullante, o sea, no sé, es que es indescriptible. Yo creo que es una raza de actores que ya no... que ya hay muy poquitos, ¿sabes? ¡Era sus órdenes, mi sargento! ¡Joder, madre! No, encima se va con humos. Me parece que en esta casa hay demasiadas cosas que echan humo. No he visto nunca un personaje tan popular en la vida. Soy una mujer que va por la calle y me paran y me preguntan y me dicen, me quiere todo el mundo. Parecía una persona entrañable, además que era una persona que estaba metida en todos los hogares. Es una persona muy simpática, buena artista. Muy maja, muy maja, la verdad. Me encantaba, me encanta, como Paco Martínez Soria. Siempre con señora de esa señora de armas tomar. Esa era Rafael Aparicio. Lo más bonito que me han regalado soy vosotras. Además de Rafael Aparicio, pues, aparecen Antonio Fernández, María Luisa Ponte, Maripaz Pondal, que hace la guapísima esa con la que coquetea don Paco Martínez Soria. Y en papeles más protagonistas, José Sacristán y María José Goyanes. La película está dirigida, claro, por Pedro Lazaga. Y nada más. Estoy segura de que ustedes van a pasar una tarde inolvidable. Y cuando yo les digo que es una película de las que a mí me gustan, seguro que a ustedes les va a gustar también. Y nada más, queridos amigos de Cine de Barrio. Ya saben que si les hemos gustado, estoy segura de que sí, les espero aquí la semana que viene en Cine de Barrio. Un beso para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!